¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gol! ¡Gracias por ver el video! 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 y esta película Shari está volado prepara una tremenda guillotina desde la tercera cuento hasta 78 porque esto se terminó 1, 2 y lo vamos a pasar ¿cómo fallaron y todos? ¿cómo fallaron y todos? no entiendo, no me explico como este chiquitino no ha podido recuperarse de esa tremenda guillotina desde la tercera estos chiquitinos ya están ¿quién en el final, abogado? no pone la soga sin piedad tito, abogado ha quedado golpeado otra vez, lo corte la soga ¿qué es lo que hace? lo trata como un trapo de piso, señor un poco de respeto no puede conseguirlo mismo allá de la sección comienza a levantar el público del micro radio, tito, abogado ¿qué va a hacer el abogado? no, 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 no no, 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 no no, no, no no, no no, no no, no contra el borde del cuadrilátero no hubiese sentido señor y creo que esto no tiene vuelta ahí está tito abogado no, no, no siendo el mato de la lucha lo que le posicionó con Charlie Far Muy golpeado En la sola lugar Esto se termina señores Nunca hubo reacción de Sherry Toda la lucha fue para el abogado Y ahí lo prepara Para el final Va a buscar la altura Tito Le saca por de todo Y eso es lo que va a impactar En el pecho de Sherry Está en la tercera del abogado Y ahora sí Va para la última La rotina Mucha diferencia El favor de la abogada Mayor peso Mayor corpudencia Mayor corpudencia Para este ex-libertado Luchador Que se lleva una victoria Fácil En este segundo encuentro Prácticamente Sin transferir al abogado Se retira a mi preso No me gustaría Estar en la bota De ser un padre Pausa Y volvemos Los más muchos crepas ¡Vamos! 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 ¡Vamos!